Bueno, esto es una maravilla. Nada del humano le es ajeno. Es sensible, pero nunca complaciente. Irreverente. Ha cosechado elogios y enojos. Más elogios que enojos, pero algún enojo le ha dado algún dolor de cabeza, creo. Está con nosotros Rodolfo Aroxarena. Aroxa, ¿cómo te va? Creo que ando bien. Pero deberías hacerte... Después de las emociones de anoche, por ejemplo, ¿qué se siente? ¿Cuál es la primera sensación? Bueno, satisfacción por el trabajo, tranquilidad. Y una etapa más, ¿no? Claro. Ayer se presentó este libro, Dibujos al Pepe, que son ilustraciones a propósito del periplo político del expresidente José Mujica. Y allí se dijo, en esa conferencia, en un lugar muy lindo, además en Sinergia Cowork, un lugar precioso. ¿Qué era eso antes, Rodolfo? Era una fábrica de vidrio, creo que se llamaba Vidrierías del Uruguay. Bueno, pero es un lugar extraordinario. Es un gigantesco loft. Es un loft. Un espacio grande que tiene este... Pero merecías un espacio así. Bueno, acá estamos viendo la portada de este libro, donde Aroxa ilustra como siempre, con libertad. Fíjate vos, el concepto de la libertad fue el que más se apeló anoche. Bueno... Porque además, mirá, hay puntos de contacto. Mujica y vos, libertarios, amantes de la libertad, irreverentes. Y además, otra cosa, desacralizaron el poder. No sé, lo de sentirse libre es un tema que creo que tiene que ver con... Irreverente a algo del ADN, una cosa que viene... No sé, mi referencia es el viento. No sé ni qué pasa conmigo mismo. Pero sos irreverente, tenés ese ánimo de libertad. ¿Qué de vasco tenés en tu rasgo que te preocupe? Y que no has podido... Preocuparme, ninguno. Ninguno. Es decir, como dice un amigo mío que es formidable, los vascos no somos tercos. No. Siempre tenemos razón. Ah, claro que es... Está rico. Bueno, vos sabés que ayer estaba escuchando lo que había sido eso, el concepto reiterado de la libertad. Y allí se menciona que para hacer el libro tuviste que reunirte con Pepe Mujica en la chacra. No precisamente. Trataré de hacer una síntesis lo más breve posible. Esto empieza... Esto no es un libro que se hizo ahora. Se imprimió. Se imprimió. Pero el libro se fue haciendo solo, porque yo empecé a dibujar a Mujica cuando él empieza propiamente en la política como diputado. Claro. Pero no le dijiste en algún momento, mire Pepe, tengo dibujos suyos y quiero hacer un libro. No, no, no. Entonces el tema es que un día, pasó el tiempo, antes de ser presidente, me llama Claudio Paulillo, entrañable amigo mío y compañero de escuela, y me dice, ¿cómo estás para ir a la chacra? Y entonces le dije, ¿para qué? Y me dice, para conocer a Mujica. Y le digo, mirá qué interesante, porque va a ser un asado y somos tres, contigo cuatro. Vamos a la chacra y ya lo ves porque lo vas a tener que dibujar seguramente mucho, es el futuro presidente. Mirá, te lo decís. Sí, sí, me lo dijo Claudio unos meses antes. ¿Con Claudio habían hecho ya aquella experiencia del libro o de un presidente? Nosotros ya habíamos hecho, en realidad él siempre decía, hicimos juntos, pero en realidad el libro es de él, yo colaboré con mis dibujos, ¿no? Con los días contados. Con los días contados. Aquellas circunstancias tremendas. Tremendas, sí. De Jorge Valls. Señor libro, ¿no? Sí. Señor libro periodístico excelente. No, fue extraordinario porque además alumbró. Sí. Pero allí había dibujos tuyos extraordinarios también, ¿no? Sí, según él, bueno, muchas gracias. Digo, él lo vio, eligió lo que le servía. Este tipo tenía mucha confianza con él. Y bueno, el tema es que fuimos allí, tuve la oportunidad de verlo directamente, lo tuve a menos de un metro. Para mí era una novedad verlo porque realmente no acostumbro eso. Eso, y bueno, estuvimos charlando, nos fuimos de ahí, empezó la serie mía de dibujo cuando él asume la presidencia, cuando sale presidente. Y efectivamente, lo que me había dicho Claudio, lo vas a tener que dibujar mucho por una razón, porque se expone mucho. Claro. Lo cual para nosotros, sabés, que se expongan es fantástico. Es caricaturizable todo el tiempo. Sí, para vos que también estás a la pesca, es evidente que es formidable. Y bueno, así se fueron dando las cosas hasta que empezaron a sonar un poco los dibujos, en comentarios de otros medios de prensa, en televisión, en fin. Y llegaron a irradiar dibujos, comentaban los dibujos por radio, como era el look. Claro, claro, sí, sí. Eso a vos te llama todavía mucho la atención. A mí me llama la atención. Que vos hagas unos trazos y ahora las interpretaciones que se le dan, cuando el dibujo irradia, en la radio o en la televisión, ¿van en línea con lo que vos pensaste o la erramos siempre? Yo dibujo para mí, pero de ninguna manera me puedo meter en la cabeza de un tercero. ¿Pero cómo que dibujas para vos? Porque a mí me tiene que gustar lo que yo hago y me tiene que conformar. Yo por la gente tengo mucho respeto, por el lector tengo mucho respeto. Pero primero dibujo para mí, para darle a la gente lo mejor que pueda dar dentro, modestamente lo digo, cuando tengo la posibilidad de hacerlo. Pero ¿trabajaste muchos años? O sea, no te pedía el diario. No, no, nunca trabajé bajo presión de tenés que hacer eso. Alguna vez me pidieron algo. Pero creo que lo mejor sale cuando uno tiene ganas de hacerlo. Claro. Creo que Mujica decía algo así como que el libro este venía a darle color a un sistema político gris o a una... Ahí está eso. ¿Ah, sí? En el prólogo. Está allí, sí. Porque el presidente Mujica, el ex presidente Mujica, hace el prólogo del libro. Y se habla de política tediosa. Te cuento brevemente cómo fue eso. Porque el tema es que cuando me dice, Claudio, tenés que hacer el libro, le dije, bueno, yo tengo que ver a ver qué material tengo, porque ya venía el gobierno de él terminando. Y resulta que hizo una selección y cuando le digo, fantástico, le digo, mira, esto sería bueno que fuera acompañado con la visión que tiene Mujica sobre el humor. No sobre mí. ¿Vos no querías que escribiera un prólogo exaltando a Aronso? No, no me interesaba la consecuencia esa tan común de que voy a decir tal cosa de pulano porque tengo el compromiso. ¿Vos querías que Mujica opinara del humor? Sí, yo le dije sí. Del humor aplicado que a la política. Le dije, Mujica, si usted cree que yo soy un facho, póngalo. Y me dijo, no, de ninguna manera. Contá con eso que voy a hacer algo. Una amplitud extraordinaria, ¿no? Habló del humor que a veces, por lo que dice Mujica en el prólogo, permite más libertad que la del periodismo tradicional. Sí, él sostiene eso y tiene en parte cierta razón. Porque como nosotros manejamos imágenes, si yo le hubiera puesto palabras a los dibujos o hubiese dicho lo que pienso cuando dibujo, estaría en cana. Hace años que tenía en cana. Pero como, claro, con dos o tres trazos, o sea, no en términos pejorativos, pero has logrado una línea editorial tan impresionante con trazos, nada más, cero comentario. En tu cuenta de Instagram, por ejemplo, no pones texto más allá de la técnica. Claro, es distinto el fenómeno del Instagram, ¿verdad? Ha sido un hallazgo para ti. Sí, terapéutico, te diría. Es una manera de conversar con el ego amablemente. ¿Cómo te llevas con tu ego? Bárbaro. ¿Sí? Sí, sí, no me gana. Rodolfo, ¿llorás mucho vos? Y hay veces que sí. ¿Lloraste cuando te fuiste del país? No, estaba muy preparado porque siempre tuve claro que hay un derecho que tenemos los asalariados, que es lo único seguro que tenemos es el despido. Bueno, eso es cierto. Es lo único que tenemos seguro. Pero fueron 40 y... Pero no, lo que más me molestó a mí fue un poco, pero no me interesa hablar del pasado, ¿viste? Son propuestas deshonestas, de cuestiones... Pero quedó resuelto. Muy de modas que están ahora. 42 años así, ¿no? 42 años, sí. Contame una cosa. Dejé amigos, ¿eh? ¿Y enemigos? Mirá, recién hablaba con un gran amigo que nos conocemos, que empezamos juntos, y le digo, mirá, hay que hacer estribo en lo memorable y lo olvidable darle salida. Lo olvidable que se olvidó. Sí, claro. Fue sido muy grato estar contigo, pero me quedo pendiente hablar de cómo ves esta campaña política en términos de colores. ¿La ves gris? ¿La ves como opaca? La veo como ese libro. ¿Cómo es? Como ese tapa, como esa tapa, como todo lo que tiene ese libro. Además decirle a la gente que está en la televisión que si se mete en aroxatienda.com, lo pueden conseguir ahí. ¿Ah, lo compran por internet? Por supuesto. ¿Y en las librerías también? En algunas librerías, pero ahí entienden todo. Ahí vos te metés en aroxatienda.com. Aroxatienda.com. Y ahí está todo. Fue un trabajo estupendo de gente que me ayudó. Mi hijo lo diagramó. Este matrimonio, qué maravilloso. Bueno, muy bien. Vale la pena. Rodolfo, muchas gracias por estos minutos tan valiosos. Muchas gracias a ustedes por acordarse de mí. Gracias.